¡Suscríbete al canal! Y entre que se hace la reforma y todo, pues voy a tener que llevar todo para allí, voy a tener que trasladar todo y bueno, el Dragon Ball Z Kakarot ya lo que son todos los juegos los tengo ya en cajas introducidos para que la mudanza luego sea más fácil, ¿no? Entonces tengo que jugar al Kakarot que es el único que he dejado dentro de la PS5. Antes de nada deciros que muchísimas gracias por este número que veis aquí, son los seguidores estos últimos 20 días en Twitch, 904, lo tenéis en la descripción, podéis seguirme. Estamos jugando Fortnite, un montón de cosas en el canal de Twitch, estáis siendo muchísimos espectadores, así que muchísimas gracias y os animo a que me sigáis en esa gran plataforma donde estamos jugando un montón. Y también en el canal secundario, ¿no? Bien, hoy os voy a traer novedades acerca de Dragon Ball Z Kakarot porque probablemente tengamos noticias de este DLC 4 muy pronto, ¿vale? Muy, muy, muy pronto. Para ello nos vamos a ir al navegador y lo vais a entender ahora. Como ya sabéis, se va a celebrar la Tokyo Game Show, ¿vale? La de 2022, que empieza, ¿vale? El 15 de septiembre hasta el 18, ¿vale? En este evento va a estar presente Bandai Nanko, como estáis viendo en esta tabla aquí abajo, donde veis el ratón, Bandai Nanko Entertainment. También tenemos aquí Bandai Nanko Entertainment, que lo tenéis aquí, el 15 de septiembre, hora española a las 3 de la tarde, las 8 de la mañana, hora de México. ¿Qué es lo que van a anunciar? Pues bueno, próximos lanzamientos relacionados con Dragon Ball, One Piece, Pac-Man, Taikonota Shujin y licencias de la casa. Es decir, en este evento, el 15 de septiembre, probablemente veamos algo relacionado con Dragon Ball, en especial Dragon Ball Z Kakarot. ¿Por qué digo Dragon Ball Z Kakarot y no digo Xenoverse, no digo nada de eso? Pues muy bien, nos vamos a ir al Twitter de nuestro querido Dragon Ball Super High, donde él comenta news, noticias. Básicamente nos dice que el Breakers y el Kakarot han sido confirmados para la Tokyo Game Show de 2022, ¿vale? Fecha 16 de septiembre, bueno, yo creo que aquí nos va a tocar el 15, a las 3 de la tarde, como digo, ¿no? Dragon Ball The Breakers y Dragon Ball Z Kakarot van a estar en la Tokyo Game Show. Supongo que mostrarán algo ya final del The Breakers, porque ya sabéis que ese juego va a salir en octubre. Espero tener el piso montado y tenerlo todo en internet puesto y todo para poder streamear en directo Dragon Ball The Breakers. Y después Dragon Ball Z Kakarot. De Dragon Ball Z Kakarot lo único que esperamos es que saquen un nuevo DLC, como puede ser el DLC número 4. Es decir, no hay más, no pueden sacarnos otra cosa, ¿vale? ¿Pueden haber más anuncios relacionados con Dragon Ball? Bueno, hombre, pueden haberlos, pero sinceramente no creo firmemente que los hayan. No me han pasado nada, ninguna confirmación ni nada, pero sinceramente no creo que los vayan a ver. Creo que se van a centrar en el nuevo lanzamiento, que es el Dragon Ball The Breakers y Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball The Breakers que vamos a tener noticias del Xenoverse y el The Breakers muy pronto aquí en el canal, ¿vale? Vamos a tener noticias del The Breakers y del Xenoverse muy pronto en el canal. Y cuando digo noticias, digo noticias bastante, 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 bastante épicas, por así decirlo. Así que ya sabéis, la semana que viene probablemente sepamos algo de este DLC 4 de Dragon Ball Z Kakarot. Aunque sea anunciarse algo, y sabremos algo también del Dragon Ball The Breakers, que es el juego que vamos a jugar en Twitch, en directo. Y vamos a jugar con todos nuestros espectadores siempre al tiro, siempre al toque. Este vídeo lo quería hacer hoy en sábado. Ayer no pude subir vídeo. De todos modos, si no me veis subiendo vídeo en YouTube, os vais a la descripción. Me seguís en Twitch y en Twitch sí que me vais a ver, ¿vale? Si me vais a disfrutar en Twitch, porque hago directo prácticamente todas las noches. Estamos jugando al Fortnite, subiendo de nivel, consiguiendo las skins, esperando la nueva temporada. Jugaremos nuevos juegos, jugaremos saga Uncharted, saga Tomb Raider, saga un montón de cosas. Por lo tanto, ¿qué tenéis que hacer, Saiyans? Twitch, Twitter, Instagram, seguirme. Canal secundario de gameplays, canal secundario de cosas. Pues lo tenéis también en la descripción. Podéis seguirme, subimos noticias, subimos cositas, creo que os pueden gustar. Muchísimas gracias, espero que del Kakarot saquen el del EC4 y del Breakers también saquen algo interesante. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. 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 Chao.